bienvenidos a tu canal cámaras de seguridad de la empresa beat mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir un tema muy interesante sobre la iluminosidad qué es lo que quiero decir cuando colocas una cámara y está muy oscura estamos enfocados de las cámaras ip y tú tienes un grabador de vivir un nbr y quieres aumentar la luminosidad disminuir el contraste etcétera si tú lo haces por el firmware del propio debería sea de agua un high vision y quieres acceder a una cámara que no es de la misma marca y estás utilizando un protocolo on beef la verdad qué es lo que sucede que no puedes acceder no puedes acceder por ejemplo está muy oscura hacerla muy clara si está muy clara hacerla muy oscura entonces debería de ingresar es al firmware de la propia cámara y vamos a ver en qué opción en qué parte lo encontramos yo tengo esta dirección ip estamos estoy utilizando una ojo de pez recuerden que la vp la puedes poner en las salas de reuniones las puedes colocar en los ascensores etcétera y ingresamos a la cámara estamos dentro del firmware e ingresamos a la cámara y yo quiero ver el ojo debes haciendo un string principal yo ya sé que me hable 236 grados un ojo de pez entonces nosotros vamos es a enfocarla nosotros vamos es a lo veo que está un poco oscuro no verdad y quiero es hacer un poco más clara ya sé que si yo lo hago a través del firmware del deber es si la cámara y el deber no son de la misma marca no tiene mismo firmware no hay compatibilidad me voy a configuración de equipos ahí me va a salir la parte del firmware propiamente de la cámara me voy donde dice configuración de sistema y tengo parámetros de la cámara es de la ruta parte la amiga de pan ajuste configuración de sistema parámetro de cámara le pongo parámetro de cámara y después vamos a ver las opciones más importantes pero en este momento este vídeo tutorial es para aumentar o disminuir el color o perdón la intensidad de los colores va por default 50 que pasaría si yo le pongo 20 no verdad fíjense en la parte de la cámara se oscurece más verdad se ha oscurecido más la cámara se ha oscurecido más la cámara el objetivo es que están tiene mucha luz tienes disminuir la hora que pasa que está muy oscuro la verdad y tú necesitas es hacerlo los colores un poco más fuertes no verdad que esté un poco más claro que pasaría si le pongo 70 y en la parte de atrás te das cuenta te percatas de que están muy intenso ahora por default default significa de fábrica me dice que el parámetro es 50 con 50 de esta forma es muy útil porque muchas veces dependiendo del ambiente del entorno poca luz mucha luz entonces la cámara como que no te queda a tu satisfacción con eso estamos viendo con net sobre lines con esta es la aplicación entonces yo espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial útil o muy útil recuerden que si tiene algún inconveniente me pueden escribir amigos a alguna consulta duda espero que les haya gustado nosotros vendemos instalamos y asesoramos lo referente a cámara de seguridad les recuerdo otra vez mi página web ahí hay bastante información tutoriales vídeos trucos consejos gracias